Like you ain't know Nos vamos a Hong Kong, te voy a infectar, yeah Trajo pa' las calles, ready pa' brillar, yeah De Sergio Tachini, puta mami, grande Quieren este flow, pero no aquí nadie En el bloque chena, soy un jodetor Tomando jarabe, soy loco de tores Tantas drogas me han metido y yo estoy loco Tantas mierdas me han pinchado y yo estoy harto Hello Kitty, en mis solo trajes de Japón Charo pasa en Río, el demonio me llamó Dice que quiere mi alma, pero no, no Yo solo quiero dinero, guayo, cáptalo Ando con la neck y me pongo tokyo, ey Puta, soy kawaii, hasta el atajo Ando rancho, happy feet, banda y de la pu ¿Quién diablos eres tú? Who the fuck are you, ey? Rebota, la gila rebota Cuando estoy contigo siento que no quieras otra Dame tu dirección, quiero tu nalgota Con tu huevete esa, tu pussy te explota Necesito pintora, tengo una más cerca Tu guachita hizo cardio conmigo ahí atrás Le mostré la billetera a María de la mora No hay parida en las calles sin nada Que en gran, nos pateamos el naranjo, la ficha está guardada Retramos en una pieza y a todo me da igual Ando en bocada, ando en fe, yo no me importa lo que hicieron No cuánto distribuyeron por acá, andamos en otra convirtiendo el dinero Hago siempre lo que quiero, ey Y quiero comida china, con tu culo me lo llevo, ey Con tu culo me lo llevo, ey No mueve tu trasero, mami, hasta el menos cero Que se rompa el suelo entero, no importa el que dirán Ey, si al final de la cuenta, si está bien o está mal Tirar las pelas igual, aquí andamos flaunadas De la nada, salmo el party, contigo soy un vulgari Y en metro con tu pololi, ey, ey En la cara de la cunoli, estoy madura Muni, si si quiero, son la foria, tú sabes la foria Ey, ey Moliendo la cuen y cortando un daddy La mujer se asusta, creo que era un daddy No estamos en la ola, yo soy un tsunami Estamos en la onda, nuestra vida es un party Ella me dice que lo quiero hacer, mi giki Me lleva al cielo y al infierno es freaky Ella está pensando en mí, ¿por qué jodís un psiqui? Me comería el puti hasta que me jame el cuiti No le di color, que me alcanza por la mítica Tienta unos drogos, estoy en el apocalipsis Ando en el octavo, escuchando a los chichis Haciendo salguita pa' comer unos sushi Wall, 707 Ella me hace cuchi-cuchi Me hace falsa conmigo como cartera Gucci Y mi pana sale de la depresión con Lucy Si no quieren pegarme, consigo la musica Siempre la agarran con nosotras y nada que ver Y la que yo de esa malayita come su piel Tira la pela y no tiene nada que hacer Guau Te voy tan rápido que lo voy a atropellar No me desespero porque todo está bacán Don't take check porque eso está de mal No me desespero porqueار ¡Suscríbete al canal!